A Hop Hop le gusta jugar, él baila y quiere saltar, agita las alas Hop Hop, ahora nadie lo va a encontrar. ¡Hop Hop! ¡Hop Hop! ¡Búho Hop Hop! ¡Búho Hop Hop! ¡Búho Hop Hop! ¡Hop Hop! ¡Te hemos encontrado! ¡Sal! ¡Hola Búho Hop Hop! ¿Estás jugando al escondite con nosotros? ¡Ah! ¿Qué tienes escondido en tu garaje? ¡Es una naranja de juguete! ¡Y no hay gajos dentro! ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos a recoger todos los gajos! ¡Búho Hop! ¡Búho Hop! El primero ¡Búho Hop! ¡Búho Hop! El quinto. ¡Y el sexto! ¡Contémoslos juntos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora puedes poner los gajos en su lugar. En la naranja. Un gajo rojo. Uno naranja. Uno amarillo. Uno verde. Uno azul. Un gajo púrpura. ¡Hop, hop! ¡Mira! En el medio hay un botón rojo. ¡Vamos a jugar un poco más! Pon todos los gajos en su lugar. ¡Hop, hop! El primero. El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El sexto. ¡Bien hecho, Hop Hop! ¡Has puesto todo bien! ¿Tienes que ir? ¡Hasta luego, Hop Hop! ¡Nos vemos pronto! ¡Hop, hop! ¡Hop! 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 ¿Qué estás buscando en el garaje? ¡Son pelotas moradas! ¡Y un gorro de chef! ¿Vas a cocinar hoy? ¡Mira! ¡Hop Hop se ha puesto el gorro de chef! ¡Ah! ¡Es un trocito de tarta de juguete! ¡Hop Hop! ¡Vamos a hacer una tarta entera! Tenemos que encontrar seis trocitos. ¡Vamos a contarlos juntos! ¿Uno? ¡Bien! ¡Busca más trocitos y júntalos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Juntamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Tenemos una tarta entera! ¡Y ahora hay que encontrar frutas para decorarla! ¡Busquemos en el garaje rojo! ¡Búho! ¡Abre la puerta! ¡Pulsa el botón! ¡Busquemos en el garaje rojo! ¡Busquemos en el garaje amarillo! ¡In el garaje amarillo! ¡Busquemos en el garaje amarillo! ¡Ajá! ¡Además hay diferentes frutas! Vamos a ponerlas en el pastel. Fresa. Naranja. Un trocito de manzana. Frambuesa. Kiwi. Cereza. Y en el medio debería haber una vela. ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Hemos preparado la tarta de juguete! ¡Aquí está! 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 ¡Sal, búho! Hay que preparar la sopa. Aquí están las verduras que necesitamos. El brócoli. La patata. La zanahoria. La cebolla. La cebolla. Removámoslo todo con el cucharón. Oh, ¿qué es esto? Ha venido el camión. ¡Nos ha traído una cocina de juguete! Hay dos placas aquí. ¡Y esto es un temporizador! ¡Funciona! Pongamos la olla en la cocina. ¡Genial! Gira el agarradero amarillo para encender la placa. Y pon el temporizador. ¡La sopa está lista! ¡Hop, hop! ¿Y cuándo vamos a darles la sopa a tus juguetes? ¡Hop, hop! 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 Gracias por ver el video